Bueno, la gente pregunta que por qué hacen año viejo, ¿no? Pues los años viejos son unos muñecos hechos en acerrín, rellenan ropa vieja y se hacen muchos muñecos de cualquier forma, ¿no? Entonces, ¿para qué hacen hasta año viejo? Porque se queman el 31 de diciembre, es el último día del año, entonces, para quemar todo lo que no nos sirve, todas esas tristezas, todas esas amarguras que nos dieron el año, ¿no? Entonces, por eso es que hace el 31 de diciembre. Ahora, pues, la gente ha cogido de hacer año viejo, pues, crítica, constructiva, para el gobierno, para la vida cotidiana que estamos viviendo y, pues, simplemente hacemos que nuestra vida, pues, si estamos inconformes con algo, pues, lo quememos, ¿no? Porque, pues, hay que llevar un mensaje también a la gente que, que en realidad, pues, a veces no despierta, a veces se necesita esta arte para poder decirle a la gente, mire lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas buenas que, que sucede con año viejos. Esta tradición, pues, viene, viene muchos años, en realidad no sé de dónde es, ¿no? Pero aquí en Colombia, pues, simplemente, o sea, hace muchos, hace muchos años que veo esto, ¿no? Por aquí en La Plata Huila, pues, me dijeron que esta tradición la había traído Salomón Salazar de Cali y que él fue el primero que hizo año viejo aquí en el municipio de La Plata, ¿no? Entonces, pues, los invito, ¿no? Pues, para gente optimista, pues, simplemente, pues, esto no, no, lo malo, lo malo no es malo, sino aprendizaje, ¿no? Para, para hacer una vida mucho mejor, ¿no? Mucha gente hace una cartica de todo lo malo que le pasó para olvidar el pasado y simplemente lo mete en el muñeco y quema todas esas tristezas y amarguras que, que le dio todo el año, ¿no? Entonces, por eso es que se usa ropa vieja, ¿no? No ropa nueva, tiene que usar de ropa vieja para quemar todo lo viejo, todo lo que no nos sirve, de dejarlos en el pasado y empezar un año mucho mejor, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados a que hagan estos muñecos. Felicitaciones a todos los que hacen estos muñecos. No perdamos esta tradición porque esta tradición es muy bonita porque cuando uno despide el año, el año, con estos muñecos se quema y se ve la felicidad de toda la gente, todos los vecinos, porque ahí es donde se reúnen los vecinos y de todo para quemar el año viejo y se hace una despedida del año mucho mejor, ¿no? Ahí es donde llegan las amistades, llega todas las tomas y se hacen más amigos, ¿no? Entonces, a veces se le echa pólvora, ¿no? ¡Pum! Y ellos suenan ¡Pum! 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 ¡Totes! Pólvora, lo que sea, pero ahora está prohibido todo y pues... Pues para uno es malo, ¿no? Pero para otro es bueno. Entonces, quedan cordialmente invitados a que vengan a la cesta para que disfruten la quema de nuestro muñeco de año viejo, ¿no? Una tradición que yo llevo más de 30 años. Entonces, vuelvo y les digo, no perdamos esta tradición, simplemente hagámosla, gocémosla y no dejemos acabar las cosas porque aquí en el municipio La Plata se está acabando todo. Para todos son peros y peros, ¿no? Hay que llevar esas tradiciones a mucho mejor y enseñárselas a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y así sucesivamente como nos lo enseñaron nuestros pasados y todavía tenemos esas alegrías que nos enseñan ellos. Entonces, año viejo, se quema todo lo viejo. Año viejo, se deja todo atrás para empezar un año nuevo mucho mejor. Con alegría, optimismo y saber que podemos progresar, podemos ser más felices. Que si tuvimos muchos errores, pues simplemente cambiarlos para hacer un año mejor. Entonces, feliz año nuevo, próspero año nuevo 2024 para toda mi gente.